El reinicio de El Exorcista, cuyo estreno está previsto para el 13 de octubre de 2023, traerá de vuelta para Halloween la mejor película de terror jamás vista. Como resultado, caerá el viernes 13, que curiosamente es el 50 aniversario de la película. La continuación de la película de 1973 se centra en una niña de 12 años que es poseída por un enigmático demonio, lo que obliga a su madre a pedir ayuda a dos sacerdotes para salvarla. Como siempre te dejamos el trailer para que puedas juzgar tú mismo. Gracias y hasta un próximo video. ¡Pillau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!